Sin problema, ok, esta vaina, vamos a ver cómo la hacemos. Bueno, como primera medida, vamos a tener en cuenta cuáles son las indicaciones con las que vamos a trabajar. Primero, este va a ser un taller, digamos, instrumental técnico. Segundo, también tendremos que decir que vamos a hacer uso de estas herramientas con el fin de que cada uno después pueda hacer uso de esa nueva televisión, ¿no? Porque la idea aquí no solamente es aprender a usar equipos, sino que vamos mutando de una vez, vamos evolucionando a todas esas nuevas lógicas. Pero para poder nosotros empezar, me gustaría que empezáramos a echar un carretico suave sobre, bueno, ¿qué es esa vieja TV? La vieja TV es ese televisor, ¿no? Es un lugar estático. La vieja TV, ¿qué más tiene? Canales, ¿no? La vieja TV necesita una programación, ¿no? ¿Qué más necesita la vieja TV? ¿Cómo? Una señal. Bueno, ok, ¿qué más necesitaría la vieja TV para funcionar? Analógica, ok, está por el espectro. Otra de las cosas también es que necesitaríamos también contenidos, ¿no? O sea, por lo que tenemos también que pensar que esto no solamente es algo instrumental, ¿no? Pues nos vemos. Tenemos que ver. ¿Qué más necesitarías. Tenemos que ver. Tenemos que ver. Gracias. 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 Fútbol. No, tengo una cabecera de televisión para un proyecto, y tengo 80 canales en IP, y tengo un proyecto en la universidad también para transmisión, y tenemos dispositivos embeídos ya para televisión IP. O sea, componentes como Apple TV, Roku y otros que ya se están trabajando para hacer la transmisión en tiempo real y una cabecera grande. Es bien interesante. O sea, lo que han hablado ustedes, básicamente algunos de esos temas hacen parte de la vieja TV, ¿no? También. Uno de los programas que yo veo, de vez en cuando, ejemplo, todo lo que hay, un programa de Medellín que trabajamos juntos, y que estaba emitiéndose por internet. Pero básicamente la nueva TV tiene la característica de manejar distintos dispositivos, ¿no? Esos dispositivos en los cuales entra el computador, entra el celular, entra la tabla y otros personajes. Para cada uno de estos aparatos hay, digamos, un sentido o una necesidad práctica para poder transmitir. En el caso del computador, el portátil, el iPod, el iPhone, la tablet, y otros dispositivos que, digamos, no están ahí, pero son profesionales, como el llamado Tricaster, que es un producto totalmente confeccionado para transmitir, y casi se convierte como en una CPU. ¿Alguien lo ha conocido? ¿Lo ha utilizado? Ok. ¿Y en qué lo viste utilizar? Exacto. Muy bien. Ese es un producto, digamos, que ¿qué te da la garantía? Te da unas garantías lógicas de compresión, de calidad, de manejarte todos los fluidos de la señal, y te da toda una lógica de poder hacer también transiciones atrás, cromas en tiempo real, y toda la película. Pero básicamente lo que vamos a trabajar nosotros, para este caso, vamos a trabajar con los servidores libres, que hay un montón, pueden haber más de 20 servidores libres de streaming. En este caso vamos a trabajar uno, que es uno de los fuertes que hay en el mercado, que es libre, y que tiene, digamos, un estudio muy interesante, y lo más parecido a la lógica de televisión, cuando estamos hablando de manejar señal en vivo. Todos estos, tanto el computador, como el portátil, manejan una cámara de video, o una webcam, lo que ustedes tienen en estos momentos ahí, en cada una de sus máquinas. Todo lo que son las aplicaciones, tanto de iPhone, como de tablets, o cualquier otro dispositivo de estos smartphones, en el caso de Android, Nokia, lo pueden utilizar a través de unas aplicaciones que tienen las mismas empresas, que hacen uso, que ponen al servicio estas aplicaciones. Dentro de las más reconocidas está Quick, que es una de las más grandes, digamos, aplicaciones para el uso del celular. Ustream tiene también una aplicación. Livestream también tiene... ¿Cómo? ¿Cómo? Flex. Y ese lo has utilizado. ¿Y qué tal? Ok. Muy bien. Esos puntos, eso es lo que necesitamos. O sea, cada vez que nosotros, cada vez que yo entro a conversar sobre esto, me doy cuenta que hay una tecnología nueva, o que hay un producto que en mi caso no conozco. Por eso es importante que en el momento en que nosotros usemos algún tipo de dispositivo, lo podamos mencionar, y que los que estamos aquí lo podamos ir tomando nota. Porque, como te digo, esto todo depende del uso y, digamos, de las especificaciones que tengas en el momento de hacer streaming. Se me fue. Esta aplicación es, todo tiene que estar conectado a internet. Y cuando hablamos de internet, hablamos de servidor de streaming de RTMP. Esa es la palabra clave de este cuento que vamos a trabajar hoy. ¿Por qué? Ese servidor de streaming de RTMP es un servidor el cual soporta otro tipo de conexión, otro tipo de lógica al reproducirse. La lógica de RTMP es que tú, antes de ver el streaming por la pantalla, se está guardando el caché de tu máquina antes. Por eso, digamos, es que se puede dar ese tipo de lógica. No es lo mismo a un servidor de HTTP, el cual nosotros usamos para subir nuestras páginas web, el cual nos dice que es ilimitado y toda la película, pero, pues, no es tan ilimitado. O sea, si llegase a haber una demanda brutal, y usted solamente tiene un servicio muy pequeño, pues, ellos cortan porque igual están con el flujo de sus canales, y necesitan darle más prioridad a otros clientes. Esto se convierte en una vaina en donde puedes usar los servicios libres, o te dedicas a pagarlo. Un pago, yo he visto servicios de 150 dólares, de 250 dólares, de 300 dólares al mes. Y otros que son por servicio de minutos de transmisión, que es como si hicieras, digamos, un satélite con telecom, que era así, digamos. Tantos minutos vas a trabajar, esta es la cantidad que pagas. En el caso de Ustream, que es otro de los servicios que vamos ahorita, pues, no vamos a verlo porque, digamos, lo dejo que cada uno con esta lógica lo vea después. En el caso de Ustream, ellos tienen un servicio que es un precio fee, que son como de 190 dólares, en donde tú lo descargas, y pues hasta ahora no he leído el contrato para ver ese fee cuánto dura, que es como una plata que uno mete ahí para que, o sea, un pago único. Y cuando hablamos de algunos servicios, yo he utilizado cuatro. Yo tengo un enlace aquí mismo, donde hay 20 o 30, de estos servicios de Ustream como tal. Ese enlace que les digo, lo voy a publicar en el Twitter de Milton Trujillo, para que de una vez lo puedan ustedes mirar. Y algunos enlaces de aquí los vamos a empezar a compartir por ahí, por ese canal. Justine TV tiene una plataforma fácil, muy fácil. A veces soporta mucha gente. De por sí cuando hablan de las cantidades de uso, Justine creo que siempre es el primero hasta ahora, digamos. ¿Por qué? Porque la gente ve mucha televisión ahí. Ahí digamos, de pronto los que ven fútbol, encuentran que ese es uno de los que más se usa. Ustream, pues tuvo gran fama cuando digamos Obama se decidió meterse a la vaina de transmitir en streaming, y tener unos voluntarios en cada parte de Estados Unidos, en el cual se dedicaran a hacer streaming. ¿Por qué? Porque tranquilamente vos con una banda ancha de dos megas. Yo he transmitido con Moven, he transmitido con todo tipo de calidades. Lo que depende es digamos de la ubicación geográfica, y hasta el final de la divinidad. Porque en Colombia el internet, no siempre se ha contado. Yo he contado con canales de streaming dedicados, no pagos, en el cual nos hemos demorado todo un día tratando de configurar de que ese streaming pueda funcionar. Y solamente es una dirección la cual hay que publicar, y no crean que es algo difícil, no. Es también una serie de conexiones de cuál es tu servidor de internet, y todo este cuento. Cuando nosotros hemos pasado de la conexión de la cámara web, Uy qué pena, esto a veces se enloquece. Cuando hemos pasado por estos dispositivos, encontramos que tenemos cámara de video, webcam o la aplicación, lo que hacemos nosotros con la conexión de internet, el servidor de streaming y toda la película, es conectarnos directamente a nuestro público. Nuestro público tranquilamente, uy qué pena, cuando no me escuchen por favor peguen el grito. Nosotros necesitamos eso para encontrarnos con nuestro público. ¿Nuestro público dónde está? Nuestro público está o en la página web a la cual queremos soportar nuestro streaming. El blog, en el caso de nosotros lo tenemos por Oxio TV, es más una cuestión romántica que algo en verdad de tratar de buscar muchos, muchos usuarios. redes sociales, en estos momentos Live Stream, permite tener una aplicación a la cual tú la puedes meter a tu fanpage. Y eso algunas veces ha funcionado mucho con el canal de nosotros de Oxio TV. Y en el caso de móviles, una de las, en estos momentos hay que destacar, una de las propuestas de streaming que se está haciendo en estos momentos en Colombia, es Live TV. Ellos, digamos, han creado una plataforma muy limpia, en donde tú puedes coger tu teléfono Android, tu teléfono iPhone, y puedes ver tranquilamente todo el contenido. En estos momentos no tienen contenido 24 horas, pero se están encontrando con la gente en algunas jornadas. porque esta televisión, la nueva TV, es una TV del click, ¿no? O sea, en estos momentos, el zapping, allá están hablando de televisión digital terrestre. El zapping, en pocas palabras, se va a convertir en un tag. O sea, ya muy pronto la televisión que nos gusta va a ser Barcelona versus Astronomía, quiero ver Animales, quiero ver El León, quiero ver Discovery porque definitivamente me encanta, quiero ver Nat Geo. O sea, van a empezar a encontrarnos que la televisión totalmente va a cambiar la propuesta y la programación como tal, no es que sea también algo que nosotros también tenemos que empezar como a renovar ese espectro, ¿no? Cuando ya hablamos de esto, esta máquina, este portátil que yo he traído aquí, en el día de hoy, es un portátil que acaba de ser formateadito. He creado yo una cuenta en Livestream, muy sencilla, para ir junto con ustedes trabajando nuestra cuenta. Lo único que este portátil tiene es que cada vez que Flash te pide que bajes una actualización, yo le digo sí. ¿Por qué? Este protocolo de RTMP es un protocolo creado por Adobe. ¿Alguna vez te han visto ese JW Player cuando hacen los streaming? Bueno, ese es un reproductor para un servidor de Flash de streaming. Todos estos servicios necesitan de Flash. ¿Y qué pasa? Una de las cosas que ustedes deben tener, es tener cuatro navegadores. A ustedes les encanta Mozilla, les encanta Chrome, maravilloso. Ah, perdón. O sea, a ustedes les encanta, tengan todos los navegadores que puedan tener. A pesar de que ustedes tengan y estén enamorados de Mozilla, cualquier tipo de cosas, de Chrome, cualquier cosa de estas, siempre, en algún momento, alguno puede fallar. Y es muy importante que cuando ustedes estén aquí, todas las actualizaciones de Flash se hacen y todos los navegadores se tienen. Yo en este caso no utilizo Internet Explorer, no he tenido necesidad. Siempre trabajo entre Mozilla, Chrome y el que me salva la patria cuando todo no funciona, el Opera. El Opera trabaja muy bien en el caso para el streaming. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿quién ya tiene una cuenta de live stream creada? Dos. Bueno, vamos entonces. Vamos a abrir. Ok, vamos a meternos y le vamos a dar live stream. Sí. Exacto. ¿Por qué, digamos, estamos usando live stream? De pronto ya lo dije. En estos momentos, a todos, mientras voy hablando, todos los que no han hecho una cuenta de live stream, sin app. Qué pena mi inglés, pero no es que sea el mejor. No es que no es. Sin app. Bueno, el live stream, ¿por qué lo estamos usando? Uno, tiene una interfase muy sencilla. Se hace una interfase con la cual nosotros, es muy intuitiva. Por lo cual, creo que es la mejor forma de poder, además que tiene también, digamos, la presencia como de televisión. Como el máster de televisión que de pronto algunos de ustedes han usado. Aquí, ¿qué habemos? Aquí habemos realizadores, aquí habemos, ¿qué más? ¿Qué otros oficios encontramos en este lugar? Aparte realizadores, desarrolladores. Ok. ¿Cómo? ¿Para qué? Ah, bestia. Ah, muy bien. Qué bonito. Además, me gusta también ir viendo como esas necesidades. ¿Cómo? Ok, muy bien. Entonces, mire todo lo que han dicho ustedes. Porque eso también tiene que ver mucho con los contenidos que ustedes van a ofrecer. O con la lógica para la cual van a usar el streaming. Entonces, cuando uno le da... ¿Qué pasó acá? Cuando uno le da... Cuando uno le da... ¿Sign App? Siga, es muy sencillo. Sigan todas las recomendaciones. ¿Qué pasa? Le van a dar de una broadcast. Un hombre de canal, un hombre corto. El... ¿Cómo? ¿Se va a encontrar la página web? Cualquier es cero pesos. El Premium Channel de Livestream, digamos, tiene el típico costo de los servidores de streaming RTMP. Eso está como en 250 dólares el mes. Es una vaina re cara ese cuento. Pero los servicios que nos hacen, que usan ellos, digamos, nos sirven a nosotros. Le doy el ejemplo. Recuerden ir llenando. Yo voy hablando, pero ustedes por favor van haciendo todos los requerimientos de Livestream. Para que todos, digamos, podamos hacer uso. Ahorita digo, hey, ¿quién falta? Y alguien me dice, sí, falto yo o ya empezamos. ¿Listo? Nosotros trabajamos con Blogspot, OxioTV, Blogspot.com. Cuando nosotros nos encontramos con eventos donde sentimos que no es la típica transmisión, nosotros lo que hacemos son contenidos del audiovisual. Buscamos a los directores de cine de Cali, en nuestra región, y le preguntamos en qué película están, que cómo podemos aprender con la fotografía, que en qué hacen cuando van a hacer una película, que cómo se hace un guión, y todas esas cosas dedicadas al audiovisual. Nosotros cuando hacemos, digamos, trabajos ya para streaming, para personas, organizaciones que lo necesitan, trabajamos mucho con el canal que nos brinda Livestream. Esa plataforma que ellos dan. O sea, muy pronto nos vamos a meter ya a Oxio.tv, que es el dominio donde vamos a terminar. Pero por ahora seguimos con el blog, porque creemos de que, como hacemos formación nosotros en blogs y todo este tipo de cuentos, nos gusta, digamos, dar el ejemplo para que la gente vea que se puede hacer, digamos, muy buenas, o sea, se pueden hacer muy buenas páginas, con tan solamente creando herramientas libres. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta ahí de los que están registrando? ¿No? Vamos a pasar por el Procaster, vamos a pasar por el estudio y vamos a aprender a poder hacer toda una lógica en diferido de nuestro canal. Entonces, exacto, vamos, exacto, me gusta eso. Él me pregunta que aquí, ¿a dónde vamos? Si al uso de esto con las redes o hasta dónde vamos a llegar. Nosotros vamos a aprender a hacer streaming, vamos a hacer uso de las herramientas que tiene Livestream, como es el Procaster, como es el estudio y vamos a poder generar una emisión en diferido de nuestro canal. Nosotros no vamos a estar conectados muchas veces, por ahora no vamos a estar conectados siempre. Podemos dejar una línea de tiempo trabajando en nuestro... En nuestro Livestream, eso es maravilloso, eso funciona bien. Entonces, digamos, y vamos a publicar finalmente en nuestro blog, en nuestra página, donde la gente va a poder ver nuestros streams. Ok, yo me voy acercando ya a... No, 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 no. No, no. Voy a trabajar, digamos, yo tengo una cuenta de OxioMedia que dije que había creado, pero voy ahorita a poner la cuenta con la que trabajamos en OxioTV para que podamos ver, digamos, como ya están las, como utilizó ya las parrillas y que es lo que hay ahí montado. Además, la de Stream tiene, digamos, una vaina muy bonita y es que podemos generar colaboraciones entre nosotros, tranquilamente nosotros podríamos conectarnos, o sea, si en estos momentos, este grupo, tuviéramos un canal que se llamara Stream y si cada uno se mete a su canal Stream en distintas partes, en el estudio principal nos van a salir las cámaras de todos los que se han metido por Stream, eso es maravilloso y con eso se ha podido, en el caso de todo lo que hay, podíamos en algunas ocasiones yo hacer colaboraciones desde Cali, haciendo ellos todo el trabajo desde Medellín y eso es la nueva TV, saltarnos a estas lógicas, que ya lo están haciendo las grandes cadenas, CNN cada nada nos sale con su streaming en banda ancha y todas estas películas, ¿no? ok, llegamos acá, chan, chan, ok, vamos a poner acá, cuando la gente entra y hace su canal de live stream, les sale esta configuración de canal, ¿quién está allí?, ¿quién ya creó?, ¿quién se encuentra creando la cuenta todavía?, ¿empiezo ya?, ¿empiezo ya?, ¿no?, listo. ¿Y estás haciendo ya la cuenta?, ¿en qué vas?, ¿cómo?, no, esos nombres, digamos, se va a crear, va a tener que crear otra cuenta, exacto. Este taller es de dos jornadas, ¿no?, pero a pesar de, digamos, de que esté medio afanando, es porque hay bastante contenido y eso tiene un tiempito que el año pasado también fue cuatro horas en el taller de streaming. ¿Cómo, Marcelo? Ya, congratulations, ya, usted está en la maravilla, empezamos. ¿Pero cuando pasas a congratulations, llegas aquí? Ok, ¿a dónde sales? Venir, espérate un tico, llego allá. Ok, congratulations, exacto. Cuando vayan a congratulations, van… Buenas, ¿qué tal? Van a goto… esa vaina, ¿cómo es que dice eso? Vayan a su cuenta, pues. Y cuando lleguen a su cuenta, llegan a este sitio. Creo que el que sí se puede cambiar es el nombre corto, ¿no? Es el único que nos permite ahí hacer la lógica de cambio. Y, por favor, sigan cada uno de los pasos. ¿Por qué? Porque en el momento en que ustedes creen este canal, a ustedes les falta crearles algo que se llama la verificación. Y la verificación de ese canal se hace cuando, digamos, live stream dice, ah, este manalo bien, se metió en la cinta del streaming y ya ha creado video en demanda, ya ha hecho streamings y ha llenado muy bien esas casillitas. En esas casillitas, ¿qué les piden? Uno, estar muy pendiente en los logos de ustedes, ¿no? Recuerden que Photoshop y todos estos programas tienen una lógica para poder guardar en la web y que quede eso. No sé en Linux cómo estén, digamos, esas guardadas, pero tratar de dejarlo muy pequeño. 500k es la mayoría. Todo lo que dice, o sea, todo lo que dice premium lo dejan quieto. O sea, a no ser que tengamos la cache. Pero todo eso lo dejamos quieto, ¿bueno? Y vamos llenando lo que nos permite. Nos permite poner un banner, ¿no? Eso es chévere. Eso... Este es muy viejo, este banner que tengo ahí. Tengo que cambiarlo. Todavía dice Casa Oxxo. Mal. Pero digamos, ese banner va a ir sobre esa página en las cuales la stream les ofrece a ustedes para que ustedes puedan mostrar el streaming que está haciendo. O su televisor. La imagen de fondo, el color del canal. Te permite utilizar un hashtag. Algo que cada vez esté predeterminado para cuando ustedes quieran salir en streaming, esté ya cuadrado. Dependiendo del canal que ustedes tengan. Depende de esa lógica. Y muchos, muchos, nos hacen entender que comprando la cuenta premium nos van a dar muchas cosas, ¿no? Por eso eso es lleno de premium, premium, premium llené ahí. ¿Dónde estás vos? No, ¿me provocaste? No, no, no. No, eso todavía no. Tú te metes aquí. Go to account center. Llegaste allí, venga, venga. Baja, ok. Baja, baja. Y te... Dale aquí, skip account. Ok, cuando les llegue a esa camarita o a toda esa publicidad, le dan skip account y se meten en configuración, ¿no? O sea, esto vamos pasando lo rápido que ustedes pueden llegar a la casa a configurar toda esta vaina, ¿listo? Después de todo eso le dan salvar. Y ahí nos vamos otra vez para nuestro account. Ok. Empezamos con el webcaster. Bueno, empecemos con el watch. El watch es nuestro televisor. Ahí es donde van a poder ver el streaming ustedes. En estos momentos está un director paisa, Papello Botero, que nos acompañó en el festival de cine de Cali. Ah, no. En estos momentos está en un plan de escenal. El plan de escenal de Cali nos contrató para que hiciéramos difusión de ese plan de escenal para nuestro público en internet. Lo que les estoy diciendo es que a medida que ustedes se ejerciten y estén entregando contenidos a esa otra parte del público, también la institucional, se le puede acceder. Desde hace mucho tiempo, desde que vengo a Campus Party, siempre se ha hablado de la profesionalización del blogger. Eso me parece una vaina tenaz. Eso es mucho pedir. Lo que sí creo es que debemos de empezar a gestar nuevas formas de contribución. Oxxo TV cómo ha crecido. Oxxo TV ha crecido generando contenidos por fuera de la lógica de la marca, pero sí pegándole algo más al contenido social, buscando que esos públicos les puedan ser interesantes a la gobernación, a las alcaldías, a las distintas secretarías para que ellos puedan ver el interés de acompañarnos con algún tipo de apoyo monetario o en el caso de equipos. Este portátil es donado precisamente para un proyecto junto con la webcam también. O sea, a medida que nosotros vayamos gestando nuestros contenidos y miremos cuál es la lógica de nuestro canal, hay otro tipo de lógicas también para que nosotros revolucionemos esa lógica y no nos quedemos solamente en la marca. Como la forma en que va a sacar adelante este tipo de espacios. Pero aquí hay algo chévere. Bueno, eso ahorita vamos después. Ahí vamos al webcaster. Ok. Como yo les dije, tienen que tener el flash actualizado en todo momento y en todo lugar. Cada vez que le diga, sí señor. Entonces aquí ellos te piden una autorización de permitir. Vea lo que me pasa aquí. No le digo. Vea. Me hacen quedar como un... Yo por eso en la casa lo estaba utilizando el Chrome y no sé por qué seguí aquí con este. Pero imagínese que va a empezar la transmisión y usted llega y se da cuenta que no tiene el flash. Adecuado para eso. ¿Cuál tengo aquí? Bueno muchachos. Vamos con gente atrasada. ¿Hay gente atrasada en estos momentos? Bueno, aquí la lógica. Yo me monto en los patines de Monpa y mejor dicho, vamos diciendo, hey espera, vamos con esto. Para que todos digamos podamos estar en la lógica. Todos aguantamos un poquito a los demás también. ¿Cierto? Vamos a colaborar en... Vamos a colaborarnos. Listo primo, dele aquí. Dele aquí. Usted va a pasar ahorita a un lugar. en donde usted va a tener que configurar su canal, ¿no? Usted dele que lo va a configurar aquí donde dice configuración. Va a seguir todas las cosas que dicen free. Todo lo que hay que aprender, baila porque no hay que pagar. Y después que lo llene, en su casa le va a poder hacer el banner, todas las cosas. Y después que lo llene, ahí ya... En su casa lo puede hacer y ahorita pasamos a ProCast. ¿Te parece? Perdón. Listo, ¿cómo es? Llega aquí. Estamos en la misma fresco, parce. ¿Usted cómo le va? Mi niña. ¿Bien? Ok. Permitir. Espanto, pero tranquilas. Ok. Ok. Exacto. Recuerden que cuando le sale ahí en donde está... el watch, todo el estudio, todo eso arriba dice... ¿Quiere hacerse verificar? Ustedes todavía en estos momentos no están para hacerse verificar. No han hecho todavía el primer streaming. No han hecho todavía ningún video por demanda. Entonces, digamos, a la stream no le va a interesar abrirle. ¿Cuáles son las complicaciones de que nuestro canal no esté verificado? Es que no van a poder entrar más de 50 personas. Hasta 50 personas van a poder estar viendo nuestro canal. Apenas... ¿Cómo? Ahí aparece arriba de esta cosa, de tu cuenta. ¿Lo puede? Sí. Baja esto ya. Exacto. Tu cuenta está. Baja. Ahí aparece un visaje que dice verificar canal. Eso lo van a tener ahí ustedes hasta que decidan verificar el canal. Otra de las recomendaciones también, digamos, como cuando la gente dice... Uy, yo quiero buscar cómo ser partner en YouTube. Entonces, uno dice... Ay, pues preguntémosle a YouTube, a ver cómo se hace partner uno en YouTube. Y hay un man hablándole a uno que para ser partner. Es lo mismo. Hay también distintos blogs que te dicen cómo hacerte verificar rápidamente y que tu canal... O sea, si ustedes tranquilamente se dedican a hacerla en un día, dos días, cinco días, les pueden verificar el canal. Y ya pueden soportar más cantidad de streaming. Nosotros llegamos a este webcaster. Este webcaster... Cada vez que yo les vaya mostrando algo, les voy diciendo más o menos cuáles son las lógicas. Este webcaster pide buena cantidad de banda ancha. Como buen computador de streaming, necesitamos tener un computador sin tanto gusanito. Sin tanto troyano. O sea, que nuestros computadores estén muy estables. Porque este tipo de transmisiones nos pueden tumbar la transmisión cuando estamos en vivo. Y eso puede ser feo cuando ya tenemos cincuenta personas en nuestro lugar de canal. Cien. Uff. Nosotros en streaming en Cali alcanzamos a llegar como en total en todo un día seis mil, nueve mil personas. Porque era un congreso de propiedad intelectual y que lo estaba transmitiendo en la pantalla inicial, Min Cultura. Entonces eso era mucha cantidad de gente. Para ese trabajo preparamos la máquina y la dejamos lo más estable posible. Al final pudimos hacerlo con Opera porque los dos navegadores nos dio Lora. Entonces, pendiente con lo que les digo, tener varios de estos. Ahí le damos permitir. Ahí los pongo de frente a la cámara. Pasa. Ahorita está haciendo un chequeo. Ese tipo de congelamientos no son como chéveres cuando pasan. Suele sacar un error o algo así. Vea pues. Ahí cometí un error. Debería haberle dicho sí. Vamos a buscar ese comando. Entonces lo que vamos a hacer. De tanto decirlo, me está pasando lo que les estaba contando. Vamos con Opera. No, mira que no lo actualicé. Hice lo automático. ¿Cómo vamos? Ya estamos pendientes. Ya estamos en ese. Ya estamos en ese. Ya abrimos el webcaster. Ábrame el webcaster. ¿En qué estás? Dale ahí. Ahí arribita donde ustedes dicen su nombre. Ahí arriba donde ustedes dicen su nombre. País. A ver sí ya. A ver, a ver. A ver. A ver. ¿Qué pasa? Ok, no pasa nada, vamos bien. Así digamos le damos tiempo a las personas que están un poquito atrasadillas. Y no les dé pena decir que están atrasaditas porque si no, no vamos a completar nuestra misión que es que todos salgan transmitiéndole y ganándole a Caracol y más espacios a RCN, a toda la gente. No me está dando. ¿Cómo dicen? Ah, vamos a ver, tú eres un hincha de la ópera. Muy bien. Puede ser que le haga falta el flash. Ok, nada de nervios, nada de nervios. Vamos a ver, si nos vuelven a pedir esto, le damos. Igual si no, se los digo por acá, así sin darle a aceptar. Vamos así para que no nos, en caso de que me quiera hacer la jugada, no pueda conmigo. ¿Cuál es la película? Esto es muy sencillo. Este es, digamos, el sistema más sencillo que tienen ellos. Primo, usted es un caballero. Este es el sistema más sencillo que tienen, digamos, ellos. Uno, tiene la posibilidad de tener la lógica de ver los dos monitores. El local que estás viendo y el remote, que es como se está viendo en streaming. Cuando tenemos capacidades de banda ancha de 4 megas. 4 megas es un espacio, es una banda que, digamos, con la que tú puedes trabajar en muy buena calidad. Un ejemplo, si tú llegases a tener un pago y te dicen, no, necesito que me transmitas este mes tal cantidad de cosas. Tú podrías comprarte tu, alquilar tu servidor RTMP. Y tranquilamente. Ok, ahí están viendo que le está diciendo también Livestream Procaster, ¿no? Denle click a ese Livestream Procaster y empiecen a descargarlo. En el taller decía que había que descargarlo el Procaster. Entonces, digamos, cuando tú tienes una lógica de que puedas, digamos, transmitir, comprarte un canal de esos, 4 megas, te permite poderle meter HD puro a la vuelta. O sea, estamos hablando de poder transmitir en 1280, que eso es genial. O sea, en mi caso no he podido meterle la mano a un HD por ese tipo de lógicas. O sea, es complicado. Como le digo, yo he podido transmitir con los modem. ¿Cómo se puede transmitir con un modem? Uno, que tengas una antena 3G de verdad. O sea, de tercera generación. Si la antena de tercera generación está cerca de su casa, ustedes pueden transmitir. Y uno, obviamente, mucha gente ha empezado a comprar de esos modem, que eso ha ocasionado que muy pocas veces ya se pueda transmitir ahora, pero en esos casos se puede hacer. Se puede transmitir con un mega. Con 512. Ustedes van a ver qué dicen, pero ¿cómo así si cuando uno le está en la I-Media Encoder, te dice, estás transmitiendo cuántos, 152K, y lo manda? Lo que pasa es que, como ustedes saben, una cosa es lo que uno baja y otra cosa es lo que uno sube. Y muchas veces lo que uno sube es una chichigua. Y si baja los 2 megas, los 3 megas, y de subida estás con 100, 200, 400. Muchas, una de las verificaciones que tienen que hacer es el speed test. O sea, ¿por qué ese tipo? Porque, digamos, en el caso de nosotros, cada persona se conecta, ¿no? Y si está bien lejos, puede coger su lip-sync de todo mucho tiempo. Hemos durado 15 minutos por debajo del tiempo real. Entonces, eso también significa que también tenemos que ver quién muchas veces está conectando. Nuestras páginas, nuestros servicios, muchas veces nos dicen de dónde tanto nos frecuentan. En mi caso, se visita más nuestro blog desde Bogotá que desde el mismo Cali. Cosas del estilo. Entonces, cuando ustedes ya estén ahí, vamos rápidamente pasando por cada una de las cositas. Voy a darle otra vez, permitir, a ver. No va a poderse con este de Procaster. Entonces, ¿qué pasa? Uno, tenemos, para poder hacer un mute, cuando estemos transmitiendo, tenemos que tener micrófonos puestos en las orejas, porque si no nos va a dar reverberación. Que es, lo que se está escuchando, lo estamos transmitiendo. O sea, lo que estamos reproduciendo, lo está volviendo a coger el micrófono. Hay que tener un micrófono conectado, se le conecta a ese plug que ustedes tienen ahí en el computador. El micrófono, hay muchas lógicas. Pueden utilizar el micrófono de bola tradicional, pueden utilizar el manos libres, en el caso de que quieran hacer ustedes un videoblog un poco más, hablando con la gente y todo, entrevistas. O sea, todo lo que se llame calidad para el audio se les agradece. O sea, porque digamos, el audio es una de las grandes problemas que hay en el streaming. Uno creería que es la cámara de video o cosas así. Y no, es el audio. ¿Por qué? Porque en el audio está la reverberación, está el eco, están los sonidos que se están escuchando del otro lado. Una de las cosas que tenemos que hacer es una total interacción con nuestras audiencias, para poder estar haciendo verificación de cómo está llegando la señal. Dejémoslo así. Quitémoslo acá. No estorbe. Sí, claro que sí. Ay, no, porque vamos a decirle que acá. ¿Este no da nada? Bueno, esto suele pasar también. Ok, voy a ponerlo, esta vez no lo voy a aceptar ni nada, ya desisto de este lado. Lo bueno es que el estudio lo tengo reensallado y eso hasta ahora ha funcionado perfecto. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos una conexión como unas distintas ventanas. Cuando hablamos de ese Go Live, es entrar en vivo. O sea, este tipo de mecanismos es para entrar en vivo en el momento en que nosotros leemos Go Live. Ok. De una estamos conectándonos con la conexión del servidor. El chat, el promote, récord, actividad y settings. Es muy bien que ustedes se den la vueltica. ¿Me ayudas con el Procaster? ¿Me lo pones? Digo, no, el otro no, el webcaster. ¿Quién tiene un webcaster ahí que me eche? Listo, eso. Listo. Aquí está el chat, ¿no? Pueden empezar a registrar sus cuentas. Las con las que ustedes trabajan. Con las comunidades que ustedes tienen. Promocionar. Twitter. Grabar. Aquí termina lo que ustedes están haciendo. Por aquí, eso es. En este caso, siempre recuerden que si quieren grabar, tienen que grabar. ¿Sí me hago entender? O sea, tienen que ver que esté grabando. O sea, no pueden confiarse. Bueno, que diga on. Muchas veces nos ha pasado, a todos los que hemos estado haciendo stream, nos estamos en vivo, nosotros felices, pudimos, celebrando y nos damos cuenta a los 20 minutos, a veces, cuando se acaba el programa, que en verdad no estábamos grabando. La actividad, él te hace como una vaina ahí de todo lo que está pasando y todo el cuento. Y los settings. Entonces, aquí tú empiezas a hacerle todo lo que necesitas. Configuras, ¿qué? Configuras cámara, configuras todo lo necesario. Bájate ese. Cuéntate un webcaster. O sea, la webcam y la calidad con la que quieren transmitir. Si ustedes tienen una webcam de esas chiquiticas que teníamos en la antigüedad, de 1.3 y todo ese tipo de cosas, no se les vaya a ocurrir ponerle baja calidad. O sea, ya es baja calidad. Por la luz, por todas, muchas cosas. Si tienen de esas 1.3 y todo eso, por favor iluminen mucho. Es un problema de óptica nomás. Para que no vaya tanto pixel. En el caso de medio, high, listo. La cantidad de frames. Eso, digamos, en este caso, lo pueden también configurar. Entre más cantidad de frames, pues más se puede estar... ¿Qué? ¿El otro? No, es que esto ya lo pasamos. Esta parte es cortica. Entonces, digamos, el frame rate, o sea, dependiendo de la cantidad. Una de las cosas que, digamos, el streaming está entrando en esa lógica de calidad, es la cuestión deportiva. La vaina deportiva es lo que más le ha pedido al streaming. ¿Por qué? Porque es que cuando estábamos empezando a transmitir casi siempre, si hacemos un paneo, eso queda como una onda. A veces se para. Porque es que hay demasiada información que le está llegando para él mandarla. Entonces, el mejor streaming muchas veces lo vemos en la cámara quieta, en el plano, o el seguimiento suave de las cosas. En el deportivo vamos a necesitar tener un servicio bueno, una conexión de banda ancha genial y todo lo demás que les estoy diciendo. Por ejemplo, input, volumen, pues me gustaría decirle que sí, pero dale cerrar y ahorita lo conectas. Entonces, ¿qué pasa? En audio, igual. El audio, hay unos, digamos, en Live Media Encoder, que ahorita lo vamos a ver también, él te dice, digamos, 22 mil megaherzios. Entonces, hagamos de cuenta que, voy a hacer una idea básica. ¿El megaherzios qué es? Es como si tuvieras una ventana en donde tuvieras una serie de huequitos. Dependiendo de la cantidad de luz que te entre, pues miras adentro. Así la misma vaina el sonido. A 22 mil hay muy poquitos huecos. A 48 mil hay muchos huecos. O sea que la onda de voz se coge completa y se escucha muy bien. Cuando no, digamos, a 22 mil hercios, son el típico mensaje de teléfono, de contestador de teléfono. Con eso es que exportan los contestadores de teléfono para que no pesen mucho y los puedas estar mandando por un cable en línea telefónica, como conectan muchas veces los servicios como Musical y otras empresas que brindan este tipo de propuestas. Ok, vamos acá. Estamos acá. De aquí, ahí te dicen, tomar con alta calidad. Esto debe ser para configurarlo con el Live Media Flash Encoder y configurar canal. Este configurar canal ya está. O sea, les soy sincero, este es el servicio más sencillo para poder, es muy intuitivo, es muy intuitivo. El Procaster que ustedes también, ahorita yo creo que ahorita bajan, también es muy sencillo. O sea, pero ¿cuál es la diferencia del Procaster? ¿Qué Procaster te da la maravilla que puedes utilizar? Conectar un videojuego, o sea, conectar otra cámara y tres, ver el escritorio de tu computador y poder interactuar. O sea, tranquilamente podrías dar un taller con una buena banda ancha, con un computador limpio y toda la película. Podrías dar un taller tranquilamente, sentado en tu casa, moviendo tu escritorio, mostrando en un televisor o algo que tú tengas un anexo, que en este caso ellos llaman videojuegos, pero que tú puedes utilizar en un anexo. Digamos, en este caso hay una lógica muy bonita, aquí hay unos amigos de todo lo que hay, los que trabajaron en algunos momentos con Medellín, que ahorita están volviendo a retomar eso. Ellos utilizaban dispositivos análogos que tenían, como su propio switcher para dos camaritas, sacaban una serie de cables, conectaban su consola para que entrara varios audios. O sea, ustedes se pueden pillar también su propio máster. Con una consola podría tener tres micrófonos, dependiendo de la cantidad de audios de micrófonos que tenga. Con un switcher podría estar no solamente cogiendo varias incidencias de otros tapes, otro récord, sino que también podrías estar, o sea, todo lo que te puede entrar a tu máquina lo podrías transmitir. Igual ahorita que miremos el estudio, pues se van a deleitar un poco más. Terminemos con este, ¿listo? Vamos con el estudio. Porque ¿cuál es la intención? Cuando nosotros tengamos esta herramienta totalmente aprendida y que la tengamos clara, nos vamos a ver shows, que son, digamos, la lógica también de la venida a este taller. Mostrar qué contenidos están trabajando, qué gente se está atreviendo a jugársela, a montar otra televisión y una nueva televisión. ¿Listo? Entonces le voy a dar denegar. Eso. Le voy a poner mi canal. Este es el canal que nosotros tenemos en nuestro blog, oxiotvblogspot.com. Ese es un documental que nosotros hicimos para la Fundación Lila Mujer, en el Distrito Agua Blanca, chicas que viven con VIH y SIDA y que le apuestan a quitarse en todo ese tipo de cosas y esas transgresiones. Como el tema es de ese tipo, entonces lo subí para YouTube, lo dejé Creative Commons y lo subí al canal del streaming. Entonces en estos momentos tengo dos documentales de los que producimos nosotros, tenemos las notas del Plan de Escenal de Cultura, tenemos todo lo relacionado a algunas notas del Festival de Cine de Cali, entrevistas en la Casa Oxio en directo que hicimos y las grabamos y después las puedes mandar a tu canal. O sea, puedes mandar cosas de YouTube, coger cosas de lo que has grabado y de otros también servicios de Internet. Ellos dicen pues obviamente que sea de dominio público pues porque ellos pues creen en ustedes, muchachos, de que son buenos tipos y toda la película. Después de que nosotros pasamos del webcaster, vamos a mirar esta partecita. Vamos a mirar ese My Channels y Members Channels. Entonces aquí en Members Channels, o sea, la parte de aquí de arriba, eso es una vaina chistosa pues. Los planes que te ofrecen, o pues el plan tuyo digo, el billing, qué es lo que has hecho, lo que has utilizado tú, qué has trabajado, cuántas horas llevas esta semana, este mes. La personal info, las APIs que hay para el live stream y el support center. Pero en este caso, cuando estamos aquí en Channels, está una vaina muy bonita que se llama Member Channels. Y Member Channels es precisamente para nosotros poder jugar a colaborarnos entre sí. Si tú conoces un canal de un amigo y te dice listo, yo te quiero ayudar, entonces tú le dices listo, ¿cuál es tu canal? Yo te quiero anexar. Y tú anexas ese canal. ¿Qué puede pasar? Que tú le des dos tipos de facultades. ¿Una? Oh, no, no, esta no es. ¿Dónde están estos? Chis. Ok, te da aquí, que está embarándola. Chín. El te da aquí. Hace rato no había visto. Él aquí normalmente te da las lógicas. La primera, que te da la lógica con la cual lo utilices solamente para ver cámara o lo utilices solamente para ASCII, ya sé dónde es. Ahí tú te das cuenta de quién son las personas que tú mismo has encargado. Pero a la hora de la administración lo vamos a ver ahorita en estudio. ¿Listo? Ahorita vamos para estudio. Oh, maravilloso. Este sí funciona. Ok. Este es lo que yo les digo a ustedes. Ah. Ok, yo entré en estos momentos al streaming del otro canal, del de Casa Oxio Media. Se dan cuenta que todas las demás ventanas están en negrilla, ¿no? Es porque solamente yo tengo autorización en el canal de Oxio TV a poder meter mi cámara y a darle play y a transmitir. No tengo privilegios para yo moverme, metérmele a contribuir en otro tipo de contenidos. nada de eso. no, vendamos los notificios para que nos guste. no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 las casillas que yo puedo utilizar. En estos momentos como dije estamos viendo el documental, normalmente ya en estos momentos tendría que verse una cámara entonces le vamos a dar a activar mi cámara local, esperemos que esta vez no se caiga, si se cae pues vemos que hacemos. Hasta hace una hora había funcionado perfectamente. ¿Cuál es la película aquí? Tú le das a activar mi cámara local y el de ahí de una te va a sacar la cámara que tú tengas en el dispositivo, o te da a escoger las cámaras que tú tengas ahí. Aquí ya he congelado este mago. Tan raro, diga. Vamos a verlo por acá. Ok. Se niega. ¿Cómo? Ok. ¿De Windows? ¿Se apaga el inicio? Ok, ya. Ese tipo, o sea, muchas veces cuando las cosas no funcionan, muchas veces me ha tocado reiniciar máquinas. O sea, esto es algo que no se pueden dar por vencidos. En estos momentos estoy tratando de salir al paso porque tenemos unas horas de taller y porque queremos hacerlo. Siempre antes de hacer un streaming, por favor lleguen con tiempo de tener el control de todo, por favor. De tenerlos transmitiendo y todas las cosas. Además porque muchas veces cuando llegamos, necesitamos enterarnos de que si hay wifi, de que pasa con esto, de que hay una clave. Siempre tratemos de hacerlo por cable. Es mejor. Cerrar sesión. Ok. Lo voy a guardar también. Uy, claro. No, no, no. No, no, no. Estoy cagando. Ok. ¿En qué parte vamos? Ok. 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 No, no. No, no. No, no. Ley indecible. No. No. No Estoy muy muy cal合ido. No. No le voy a dar cámara, voy a seguir trabajando para que no nos detengamos. Ok, en estos momentos vamos a ir pasando por cada una de las distintas pestañas que tiene LiveStream. El estudio es de los más interesantes que hay. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Uno, el nombre corto, vamos a encontrar cuál es nuestra dirección, vamos a poder remover o quitar ese bug que tenemos o el logo con el cual hemos subido ya cuando predeterminemos nuestro canal, vamos a poder meter nuestro perfil, vamos a poder meter unos links, todo lo que aparece ahí, eso lo llenan y lo pueden hacer ahorita más tarde. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la configuración del caso de allá arriba dice My Channel Page y otro dice Style Channel. Entonces en Style Channel lo mismo, ustedes le meten el color que quiera que salga acá, todas las lógicas que puedan aparecer. Te permite hasta hacer un test card. ¿Un test card qué es? Es una imagen muy corta que va a salir cuando alguien te meta a tu canal. Cuando alguien se meta a tu canal, de una va a salir algo que va a decir hey, estamos en vivo y recuérdanos, te queremos mucho. Y se va. Algo muy corto. Yo hice un tintico por acá, hombre. El tinto y el streaming pegan muy bien. Ok. Cuando ya estamos nosotros en Style Channel, hacemos todo eso, llegamos a una vaina que llama manejar el equipo, ¿no? El manejar el equipo que tengo. Con PuntoLink, unos amigos, los amigos de Medellín, los que han estado trabajando el cuento que les digo de todo lo que hay y que hacen un programa para Canal UNE que se llama versión beta. Con ellos, cuando empezaron todo lo que hay, algunas veces hacíamos, yo hice unas apariciones desde Cali. Entonces, nos volvimos amigos y empezamos a manejar este tipo, empezamos a manejar eso. ¿Qué dice aquí, no? Bloquear usuario, usar solo cámara. La que me aparece a mí, que por eso cuando yo me meto a ese canal, aparecía en el grilla todas las demás opciones. Ok. Listo. Pregunta, duda, todo está fácil, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Todo está fácil? Y esto se va a poner más fácil. Manager Librari. Entonces, miren la maravilla que da esto. Te dice, YouTube Search, una palabra. O sea, voy a hacer ya un canal de salud. Ya mismo voy a hacer un canal de salud. Entonces, nos encontramos de que está una palabra. YouTube username, nuestra cuenta. Yo, por eso hay una, ahí aparece en abajo de Recordings, en esos videitos que aparecen abajo, aparece Oxio TV, Upload Video Search Results. Porque yo metí ahí mi login de Oxio TV y de una me buscó todos los videos que yo tengo disponibles. YouTube video URL, tener una cuenta, importar videos desde podcast, importar videos desde web server. Tú puedes también importar archivos que tú tengas tranquilamente en tu servidor. O sea, digo, de tu propiedad. O puedes importar archivos de la web que sean de dominio público y todo lo demás que ustedes ya saben y todas las lógicas. Esta tarde va a haber un conversatorio de Ley Lleras. Muy interesante de que asistan y que estemos ahí hablando carreta de todo esto. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Básicamente, en este cuento, ustedes pueden mirar lo que han grabado. Paciencia, él tiene una lógica a veces tardía de mostrar las cosas. Estas son todas las grabaciones que nosotros hemos hecho. Y yo con otras carpeticas ahí. Otras de nuestras entrevistas que hemos hecho en vivo, otra parte está en un stream. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando queremos, cuando nos dijeron lo del Ministerio de Cultura, lo de esta vaina de propiedad intelectual, dijimos, no puede ser con la stream. Hemos tenido algunas veces problemas cuando se nos mete mucha gente y como se llegaban a meter hasta 9000, nos fuimos por Ustream. Ustream y Justine tienen un muy buen servicio para gran aglomería de gente. O sea, aquí, digamos, hay un parche que se llama Mejorando la Web, que son bien, digamos, tienen bastante fama. Ellos alcanzan a reunir en cada emisión, he visto 1500, 2000, 3000 seguidores. O sea, y que en este caso, para hablando de stream, es una cantidad maravillosa. Nosotros hemos hecho streams, entrevistas de invitados para 7 personas, para 10, para 50. Hemos llegado a 80 y hemos pasado a 9000. ¿Se dan cuenta de todas las lógicas que hay? Y que depende del tema, depende de quién se haga la promoción, porque no es solamente montarlo. Ustedes lo montan y eso no pasa nada. Hay una serie de herramientas que vamos a venir a mirar y que son para qué. Herramientas para que puedas tú decir cuáles son los eventos próximos que voy a hacer y que la stream te lo quiera recomendar a sus seguidores y todo eso. Pero el problema es que la stream, obviamente, prefiere recomendar a todas las estrellas que hemos visto cada vez que yo abro la stream. Igual ellos también mandan muchas veces servicios de información. Pero vamos a la carpeta. Vamos a la carpeta. De dónde están estos personajes. Esto está aquí. Ok. Este se llama En Vivo Oxio TV. Esa que yo tengo, donde yo tengo el mouse. Entonces, ¿ustedes qué ven ahí? Esa es la parrilla que yo tengo en diferido tomando. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hice? Subo una cortina de mi canal. La cual subí una vez y empecé a arrastrarla. Y me decía, hey, ¿quieres mandarla? Le digo, sí. No importa. Me la siguió arrastrando. Me la siguió arrastrando. Y con un solo clip, trato de meterle el intermedio de cada uno de los videos una cortinita. Detalle coqueto, pues. Eso es algo que nosotros también tenemos que estar muy pendientes. De esos detalles coquetos. Con la gente que sienta que ese canal tiene alguien detrás. Que no es un canal que se mueve solo. Ya les muestro por dónde se suben ese tipo de cosas. ¿Listo? Ok, aquí está toda mi parrilla. Está Luis Ospina, porque él es uno de los vampiros de Caligud. Entonces, había que empezar nuestro blog. ¿Quién cuente Caligud y qué mejor que el maestro Luis Ospina? El detrás de Cámara de la Reina. Tenemos entrevistas con Carlos Moreno, director de Perro Come Perro. Y la última, 15 de julio, le hago la cuña. Todos tus muertos. Excelente película. Y, como pueden ver, comercialcitos, los promos. Lo que tenemos de Camilo Botero cuando estuvo en el Festival de Cine. Y unos comerciales del Día de Internet. Porque la Casa Oxxo es una de las que coordina el Día de Internet en el Valle del Cauca. O que gesta y construya ese evento. Entonces, para el Día de Internet, metimos en la parrilla también el video del Día de Internet. Y ustedes también piensen todo lo que pueden ir haciendo con su canal. O sea... Listo. Aquí nosotros vamos... Esto, toda la película, todo... ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Ya les digo cómo empezamos a construir esto. En esta pestaña está todo lo que se importa desde la web. Y en la otra está un load up videos. Ustedes deben de tener, digamos, un... Ponerle un título que obliga. Clásico título. Una descripción, unos tags. Recuerden que el tags es importante. Cada vez más va a coger, va a coger más fuerza el tags. O sea, es la forma como nos encuentran esta vaina. Los videos settings, lo pueden poner a detectar 4.3, que es el tradicional pixel cuadrado de televisión, de esa tradición análoga. Está el 16.9, que es lo que nos ofrece el HD, las barras abajo, las películas de cine, todo eso. Está Custom Aspect Radio, que es precisamente muchas veces tomar la imagen como esté. O sea, si está en 16.9, 16.9, si está en eso, está en eso. ¿Listo? Y aquí llegan ustedes, y está eso negro, no permite hacer nada, ¿no? Pero entonces, ¿por qué ustedes tienen que decirle a dónde lo quiero meter, no? En el momento en que ustedes le den a bajar, si lo quieren meter por Recording, o quieren crear una carpeta, que la pueden haber creado mucho antes, ya les muestro dónde. Que es acá. En este cuadro de abajo, encontramos New Folder, New History Board, y New RSS History Board. ¿Cuál es la intención? El New Folder, para organizarnos. Si tenemos contenido de varias clases, ahí nos podemos organizar. New History Board, digamos que el New History Board es como esa secuencia, esa sábana de contenido que tenemos ahí. La que yo les mostré, donde tengo a Luis Ospina y todo de parche. Y el RSS Story Board, que nunca lo he usado, pareciera como si fuera para nosotros estar cogiendo los contenidos que tenemos adaptados de una RSS. Les estoy sincero, no lo he trabajado. Nunca me ha dado la curiosidad. Y ahorita me lo volví a encontrar. Cada uno puede darle la especificación para ver cómo funciona. Entonces, cuando nosotros, en este lugar, entonces nosotros digamos, vamos a buscar, vamos a subir, listo. Entonces aquí, si ustedes han creado una nueva carpeta, vamos a darle nueva carpeta. ¿Dónde estás? Vea, New Folder. Entonces le pueden poner, prueba, si quiere. Prueba. Eso. Listo. Y entonces aquí, donde dice Unloaded Videos, está Prueba. Entonces le damos bajar a Prueba. No me está dando nada. Ok. Bajémoslo con el Recording. Cuando tú le das ahí el primer archivo, de una el man dice, listo. ¿Cómo es la vuelta? Entonces te dice que hasta un gigabyte. Le das Browser, cargas tu video. Les estoy sincero, no tengo en estos momentos ni quiera los videos de muestra. Está recién formateado el muñeco y toda la película. Lo cargan, le dan a aceptar y le sale a ustedes un cuadro grandote, con un contrato muy bonito, que son casi siempre las cosas que uno nunca lee. Yo tampoco. Y en ese contrato muy bonito, ustedes le van a decir, yeah, que no están contradiciendo ninguna ley federal, ningún tipo de cosa. Y cuando ustedes digan sí, les sale un típico cuadro de Javascript. Ese es otro de los que también tienen que tener ustedes muy cuenta, el Javascript. ¿Por qué? Porque ese es el que les va a ayudar a subir. Así como el Flash, es el que les ayuda a ustedes a sacar esa imagen de video y ponerla en el computador, en la web. El caso del Javascript, lo que va a hacer, es poder darle a ustedes las lógicas para que ustedes puedan cargar videos a sus espacios. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo vamos? ¿Entendido? Pareciera que sí. Bueno. Vamos, Chin, Manager Library, estamos acá. Entonces, vamos a empezar a generar un específico de contenido. Primero, vamos a conocer bien las pestañas, para que después empecemos a interactuar con contenidos. Vamos a subir videos de YouTube, vamos a subir videos propios. Para la segunda clase, que empecemos a subir toda esa lógica de videos. Ya me traigo un buen ejemplo y empezamos a trabajar. El único lugar donde uno puede hacer un taller de streaming de este tipo, es aquí. Porque tenemos ese cerebro por allá atrás y toda la película. Siempre que hacemos talleres de streaming, tiene que ser con un solo computador y en que todos están viendo y que cada uno hace una prueba en cinco minutos. Entonces, es muy bacano que tengan las cámaras, que tengan los portátiles prendidos y que empiecen a estar ejercitando este cuento. Entonces, pasamos a una pestaña que se llama Broadcat Live, de donde sale cuando nosotros apenas entramos al estudio. Ahí nosotros, ¿qué vemos? Uno, la fatal cámara que no me va a funcionar, tenaz. Pero con el Google ya trabajé la otra vez, va a ver. Con este más no me va a quedar mal. Yo creo que sí puede quedarnos mal. Gracias. 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 vamos a darle a aceptar esta vez esperemos que nos vaya súper bien vea el año pasado fábrica de cosas, un compañero amigo también hizo el taller y él me contó que el estudio no le había abierto y yo le dije ah, yo eso no me va a pasar a mí porque yo ya tengo mi máquina probada me va a tocar contarle que me pasó no le voy a negar no, esto es sin nada que mal pues que pasa muchas veces pero no me preocupen muchachos cuando estamos, cuando todo se ha perdido y nuestra máquina es una vergüenza como la que yo tengo en estos momentos ustedes que pueden hacer ahora vamos a mirar el programa Flash Live Media Encoder esos programas ese Flash es precisamente todo un estudio ¿no? el que te permite hacer él te permite que tú le adiciones una cuenta de un servidor RTMP que es el servidor Flash para nosotros hacer streaming Live Stream te permite que tú configures esa ruta para que cada vez que tú te metas por Live Flash Media Encoder tú puedas transmitir sin tener que verle la cara al live stream o sea, tú le das la dirección al final hay dos opciones false o true y false significa de que estás en todo momento dispuesto a que tú lo inicialices cuando es true apenas le das start el de una empieza a hacer streaming desde el live stream y no van a tener problemas de su navegador ningún tipo de esos para eso también ahorita les muestro cómo se hace para configurar esa cuenta ok sigamos acá este es el Broadcast Live normalmente cuando no nos da nuestra cámara casi siempre sale de una la cámara te dice de aceptar tú le vas a aceptar normalmente sale ¿cómo están viendo esta televisión? ¿lo están viendo muy clarito o qué? o si lo ven bien muy clarito ¿cierto? ¿Mompá? ¿hay alguna forma de oscurecer un poquito el tablero? ¿o pues este video para poder leer algunas letricas? entonces ¿qué pasa? aquí activar cámara ¿no? en este espacio ustedes pueden decirle clic para obligar a que el flash te pide aceptar la cámara y tú hacerlo básicamente cuando te da eso te da la alternativa ¿de qué? de poder decidir qué cámara utilizar te da digamos la lógica de las cámaras que tengas conectadas cuando tenemos estos portátiles te muestra la cámara del portátil y te muestra la cámara de la webcam que tengas también te da la posibilidad de bajarle el volumen o subirle el volumen dependiendo de cómo esté el ruido exterior del streaming y básicamente es que ¿sabes qué? me tiene muy triste ah pero venga hagamos una cosa ¿qué tal que este man puede hacer la vuelta? ah pero es el que este que está en streaming ¿no? mala cosa ok ah no está cerrado voy a tratar de ver con este si podemos utilizar eso ¿listo? porque necesito que ustedes vean el Q no, no, no contrastar un poco y oscurecerlo ¿no? ok bueno aquí ¿qué vamos a hacer? a falta de cámara vamos a utilizar el PIC que digamos este cuando ustedes están acá le dan dos opciones cámara o PIC y Storyboard digamos nosotros podemos entrar de esta forma es que también se maneja la cámara en el caso yo voy a hundir digamos Jordi Treseras que fue con una sola cámara le doy open este código que vemos acá en cada una de las grabaciones nos da el embebido para que lo podamos postear en un blog el otro nos da el tiempo y el otro nos dice open que es para abrirlo para nosotros poderlo utilizar en la transmisión en directo y este play que es para nosotros verlo mucho antes de mandarlo y acá nos dice como la cantidad de movimientos algunas veces de cámara que tú haces porque como tienes dos tipos de cámara muchas veces puedes estar switchando dos cámaras porque como te metiste con tu misma cuenta en varios portátiles esos portátiles van a aparecer aquí ok para la próxima sesión vamos a trabajar unos portátiles ubicados en distintos lugares en donde podamos demostrarle cómo podemos empezar a switchar y cubrir todo un escenario como Campus Party en estos momentos con una sola cuenta entonces aquí en este le damos a dar open aquí en open aparece cuando ustedes tienen su cámara bien y se deja ver le sale aquí el cuadrito de la cámara y lo que está viendo y te sale una palabrita que dice cube ¿el cube para qué es? el cube es precisamente para poder nosotros mandar esta imagen acá este es el lugar que yo quiero que ustedes pongan mucho cuidado aquí cuando ustedes pasamos a este cuadro a este cuadro del centro en donde dice viewers en donde dice el tiempo del clip donde dice transición lista para que la una y arriba dice una vaina que dice record si yo en estos momentos hundiera record él dice que está listo ¿no? pero se activa cuando tú le das el play a ese clip ahí entramos ahorita si ven es como hacer televisión pa entonces ¿qué pasa? si ustedes le dan primero le dan cámara y después le dan aquí al clip para que pase acá a ese otro cut y después le quieren dar recording él hace así pero no está grabando o sea muchas personas se han tirado grabaciones por ese tipo de cosas porque digamos creyeron que ese aparatico estaba haciendo así está no cuando empieza a contar 40 ahí donde está grabando eso tienen que tenerlo en cuenta y él te va diciendo que tengo cuatro horas para transmitir que es un límite que me da para yo poder estar grabando consecutivamente él sube automáticamente los videos a youtube o toca subirlos uno eso es una de las cosas brutales que tiene Ustream Ustream el otro servicio de streaming tiene una lógica en la cual tú lo que haces es todo yo no sé yo cuando utilizaba el servicio Ustream que me graba y si tú tienes tu cuenta en Exa de YouTube él te lo sube de una a YouTube pero hasta cuando yo trabajaba YouTube me permitía solamente subir 15 minutos 10 minutos ahora YouTube a la cuenta de Oxxo TV nos permite subir hora y media pero no sé si desde live stream digo desde Ustream yo grabando 20-30 minutos me grabé todo todo en YouTube antes solamente me dejaba subir los videos que fueran menores a 10 minutos no sé qué ha pasado si ha cambiado o no en este caso ellos no están trabajando para subir finalmente a YouTube ellos le están dando prioridad a toda su plataforma y todo el cuento ¿cómo? no tú no vinculas tú lo que haces es usarlas para poder hacer diferidos todos los videos que yo tengo montados en esos diferidos son de YouTube yo subo a YouTube y lo mando y ya como las cortinas era algo muy chiquito que no me va a comer mucho espacio ahí sí lo subo al mismo live stream como un archivo de video y desde ahí lo trabajo porque es muy pequeño no me interesa digamos trabajar ese tipo de cosas ¿para qué también sirve ese otro? sirve para cuando digamos alguien nos dice quiero que pases mi cortometraje pero no quiero subirlo a YouTube porque me lo bajan ¿listo hermano? sí tú tienes en estos momentos tu cámara usada por otra aplicación cierra cierra esa aplicación puede ser que el Messenger Skype entonces cierra cierra todo y vuelve a entrar confirma eso también reinicia el computador eso también pasa si estamos usando ellos son muy celosos recuerden que todos los periféricos necesitan tener una bandera de entrada esa bandera de entrada de momento que se usa ya queda anulada y si tú quieres usar un programa de live stream va a tener el problema de que te va a decir que tu cámara está en uso y que no puede ser usada por live stream aquí en live stream vamos a parar la grabación esta grabación va a quedar montada en mi recording como tal cuando lleguen allá por favor yo tuve un tiempo mucho tiempo tuve haciendo stream guardando así a la a la huya de los cocos no viendo a mi a mi canal y alguna vez me tocó perder como dos días poniéndome a ver a cada uno de los stream y volviéndolos a nombrar porque no recordaba ni la fecha ni la hora ni nada ok ya dejemos ese man quieto que venga yo reseteo esto ya vamos para este lado para que vean como era vuelta listo ya vamos para este lado para que vean esto entonces que pasa yo reseteé mi pilot y ahorita empieza toda la lógica que yo tengo aquí ya de de mi canal entonces que pasa aparte de esta de este pedazo en donde está digamos la parte donde yo estoy manejando las cámaras y el streaming y toda la película abajo hay unas cosas muy interesantes que digamos en diseño es mucho mejor que el stream que el stream todavía sigue siendo muy básico en esas cosas uno son los overlay que lo tenemos aquí los overlays que son son todos los créditos que van a usar ustedes cuando van a hacer la transmisión ahí tenemos Oxio TV tenemos nuestros presentadores Bladox Milton y toda la gente que digamos ha estado o los entrevistados que ni quiera hemos limpiado todo lo que hay acá entonces un ejemplo chin se pillan de una entonces que pasa le quitamos height se deja ver le damos show lo vemos queremos borrarlo lo borramos y se va ¿listo? fácil ustedes siempre lo pueden hacer y lo pueden sumar a Delir Nuke escriben aceptar lo buscan y le dan show ¿listo? ¿cómo? ¿cómo? eso es para poner los créditos está hablando Pepito Pérez se le pone Pepito Pérez y te empieza a trabajar todo el cuento de TV ¿no? como aparece también estas URL que son las que nos dicen este show heights aquí tenemos este de acá aquí tenemos esto feo ok vamos de una vez con este el full screen el full screen digamos es para que ustedes en el momento que ustedes estén en el montaje no quieren desconectarse no quieren perder la audiencia pero si necesitan una pausa para poder hacer algo movimiento de cámaras y otro tipo de cosas ahí donde nosotros llega y nos aparece esta maravilla entonces nosotros le decimos en la primera parte donde dice Sting le damos el show y nos muestra el nombre del canal que nosotros tenemos nuestro nombre corto le damos high eso se va y volvemos al generic que es precisamente lo que se usa para decir hey espéranos estamos en vivo nos estamos arreglando el sonido o sea recuerden que la comunicación que ustedes tengan con sus con su audiencia es precisamente lo que hace que todo funcione y que cada vez entre más gente y que esa gente que está viendo trine tuitee facebook todo lo que sea y le siga ayudando a ustedes a promocionar y este show de pronto volvemos chín bacano lo quitamos de high show vemos high quitamos listo y aquí vamos con una página que es chévere también que es como hey lo que vuelve no entonces tranquilamente tenemos el antiguo y que teníamos la última transmisión que hubo fue el día de internet por eso lo tenemos ahí puesto lo quitamos high te está dando casi cuatro reglones para que tú trabajes un texto bien bonito después de nosotros pasar al free screen pasamos al ticker el ticker es algo coqueto coqueto ¿por qué? porque digamos muchas veces nosotros no tenemos estamos en una transmisión y la gente que se mete no entró cuando nosotros empezamos entonces la gente quiere saber qué están haciendo o sea con quién están hablando entonces ustedes pueden meter el show y sale abajo una letrica como pueden ver ahí allí que cuenta eso este este ticker que no hemos movido todavía fue para un streaming que hicimos de Paracirco para Todos que salió en Discovery Channel en Discovery Channel era un reality con unos chicos que viajan por todo el mundo y dentro de la lógica dentro de la lógica de Sudamérica estaba qué circo para todos pues cómo hacemos para que se haga un show que se vea por streaming entonces llamaron en Cali a nosotros que somos una de las personas que prestamos este servicio nos fuimos para allá y hasta nos metieron en el reality también o sea el pelado que fue participó y toda la película que no hay conexión de internet porque o sea nunca se convence de que esto esto es fácil instrumentalmente pero nos toca estar pendientes bien de las conexiones nos toca estar bien pendientes de que no haya mucho reuso de ese internet de ojalá si vamos a estar en un evento que nos den una conexión única a nosotros si se puede hay muchas veces que tienen auditorios nosotros cuando empezamos yo aprendí yo aprendí streaming en el primer Campus Party yo estaba allá y de allá me fui feliz para Cali así loco a contarle a mis amigos que había aprendido eso fue hace cuatro años que había aprendido y de una nos metimos a la película que empezamos a hacer entrevistas y nos volvimos unos piratas de internet o sea nos íbamos a los centros culturales tal invitado va a ir a tal parte nos íbamos mucho antes le decíamos al man de internet ves que queremos hacer un streaming listo hermano métase donde había para meter un cable nos metíamos y hacíamos streaming entonces eso nos da la lógica de poder uno estar viendo qué conexiones hay en la ciudad potentes buenas en estos momentos nosotros tenemos la facilidad de que cuando hay eventos nos preguntan ves que puede hacer streaming le decimos para streaming cojamos señal de este lado pidamosle a esta otra persona y casi siempre podemos tener un lugar donde poder hacer streaming y ya conocemos cómo es la vuelta de la ciudad para este tipo de cosas entonces ya después de nosotros pasar por acá pasamos al branding el branding como su nombre lo dice es nuestra visualización de la marca nuestra marca como tal y nuestra marca se puede ver es que yo quite yo quite el bug de Oxio TV porque siempre me ha estorbado en la emisión no me gusta que digamos no me permite reducirlo ni nada sino que me lo deja ahí estático a uno de los lados y algunas veces me tapa el plano me tapa la decoración que le estoy haciendo a veces cuando se para el invitado me para la cara del invitado y muchas veces el que está manejando la cámara está haciendo su plano pero no está viendo el streaming entonces tranquilamente puede taparse el escenario el testcard show es lo mismo donde yo les dije a ustedes se acuerdan que pueden utilizar el testcard que es aquí en configurar channel no no es en configurar channel el testcard está el testcard está en configuración de tu cuenta que es precisamente poder subir esa imagen con la cual vas a empezar el primer pantallazo que vas a tener cuando sale la imagen ok chan 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 vamos acá que estamos acá el branding es para tu marca y pasamos al chat este es el chat tú cuando estás digamos en tu canal nosotros en estos momentos hablando ahorita el compañero allá de televisión digital terrestre tenemos un gran problema las personas que estamos trabajando en este cuento digital todo Suramérica decidió tomar la versión Japón Brasil que es una mezcla que hizo Brasil y sacar un formato de televisión digital terrestre todo Suramérica nosotros somos los únicos que estamos utilizando la tecnología europea y la tecnología europea perdonarán las risas pero es que es chistoso tiene la lógica que todos los paquetes adicionales se tienen que utilizar por los operadores de teléfono que cosas en cambio la de Brasil la misma frecuencia de tu canal te permite que tú puedas dar contenidos adicionales ¿qué significa? que en el caso de Colombia nos va a tocar conversar con los operadores de teléfonos a la hora de poder nosotros montar nuestro canal porque de poder volver nuestro canal una vaina que se meta a la televisión digital terrestre porque entre muy poco el año pasado ya una persona de Adobe había dicho que ya más de 50 empresas en el mundo ya habían utilizado software de flash para meterse en el televisor que los televisores ya vengan con flash ¿cuál sería la película? pues tranquilamente poder navegar en sus televisores y que nosotros que somos un grupo marginado poder metérnoslo por un roto de internet a los televisores de las casas de cada persona y no solamente a sus computadores que eso sería maravilloso y que para lo cual Oxio TV quiere ir allá ok entonces vamos estamos yo abrí esto para ver el watch entonces ¿qué pasa? estamos en el channel ¿no? y estamos acá en el chat en el chat es precisamente este chat es para conversar con la gente que está viendo tu transmisión desde tu reproductor pero tú cuando estás en tu canal este se me está reflejando esta vaina este tú puedes utilizar varias cuentas Facebook Twitter o sea tus redes también las puedes utilizar en ese chat pero el chat que les mostré es para solamente trabajar la gente dentro del canal que tú tienes ¿no? sí el canal la de stream ya en el canal tuyo la de stream por fuera sí tú puedes trabajar el Twitter Facebook y todas las demás cuentas o sea tan importante es transmitir como promocionar no haces nada transmitir sin promocionar la gente muchas veces le gusta saber cuándo te encuentra dónde te encuentra qué cosas nuevas vas a hacer todo ese tipo de cosas ustedes tienen que estar acondicionando a sus usuarios televidentes públicos como lo quieran llamar cuando nosotros ya estamos acá aquí ustedes ven que dentro del live ustedes pueden bajar el monitor al audio o al video eso no va a afectar para nada su transmisión muchas veces ustedes necesitan trabajar yo ahorita en estos momentos le tengo sin volumen el portátil si le tuviera volumen pues estaría escuchando Carlos Moreno hablando pero muchas veces yo necesito trabajar y no estar escuchando porque estoy transmitiendo tú le puedes descargar también para poder trabajar tranquilo de acá pasamos de este pasamos al control pilot este es la maravilla para hacer el diferido ok que encontramos encontramos nuestra carpeta de recording encontramos nuestra prueba encontramos en vivo que es precisamente todo lo que se está metiendo ahorita en el canal el restar autopilot es precisamente para poderle empezar de nuevo iban allá entonces ahorita miramos que aparece on air entonces a medida que va transmitiendo él me va diciendo cuál está mostrando ahorita está mostrando visual espina después va a mostrar la reina y después el comercial pause puedes pausar la transmisión muchas veces pausa la transmisión vienes para acá estás preparado con un full screen para decir hey encontramos tal personaje y queremos hacer un streaming ya qué tal si lo quieres ver entonces tú le das show mientras esperas toda la película sigues pausado y ya y entras y entras con el invitado y después terminas con el invitado y le das resetear otra vez el piloto automático y empieza otra vez la emisión facilísimo preguntas dudas quién está súper atrasado que está apenas creando la cuenta ok 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 no te está dejando ver ok bueno entonces lo que podemos hacer es seguir seguir porque esto es intuitivo necesitan ustedes verlo y llegar y chuzar otra vez toda la configuración del canal lo pueden hacer en sus casas parchaditas le suben el banner le suben el botón todos los juguetes le meten el profile todo eso opa opa doctora normalmente tiene que estar pendientes vuelva a reiniciarlo o mándelo con este es que mira creo que vos tenés dos cámaras porque te está mostrando dos cámaras ah bueno borre una quita esa primera eso chisas bórrela eso ahorita mire a ver primero le pega acá si quiere grabar lo hundes aquí después y después le das allí ok sigo por acá ok no tú por qué no te deja ver eso ciérrate eso creo que estás entrando por tú ya ingresaste a alguien a una cuenta de alguien no ok estás trabajando sobre tu cuenta está negro esa vaina vuelve a reiniciar tu navegador primero ¿ya le viste? no está esperando que tú le digas o sea das click ahí y el te va a sacar un visaje que dice ching ching ahí dale transición dale click aguantemos un poquito a las personas si mi cámara no la reconocen ya le di aquí ahí acá y no ok nada pero aquí llama ¿no? pero hace rango me salió esto entonces no soy cierto de lo que está aquí no alguien está ¿ese es tu nombre? no ¿ese es tu nombre? no no este es no hay problema o sea esta es tu cuenta ¿si me entendés? o sea si tú sigues sumándole gente se va a ver aquí pero no pasa nada yo creo que debe de reiniciar reinicia o sea muchas veces pareciera como si no nos reconociera la cámara bájate bájate si bájate el flash light media encoder lo puedes buscar en google ese flash flash light media encoder tranquilo que el google nos 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 dice que hay y que no hay ¿listo? con ese flash light media encoder como les digo configurando nuestra dirección perfectamente podemos utilizar el streaming si ni quiera pasar por la plataforma de live stream ok muchachos entonces estamos en autopilot ok entonces digamos aquí estamos viendo la storyboard las carpetas y todo lo relacionado aquí al cuento ¿no? entonces un ejemplo queremos nosotros meterle otro contenido a nuestro canal de streaming listo vamos a meter a una niña que llama Diana Montenegro fue realizadora de Cali y en estos momentos es una de las personas que digamos ha puesto buen nombre estuvo en Japón con sus festivales bacano chévere y pues a ella la invitamos para que nos contara sobre eso entonces le decimos open como pueden ver está ella ahí nos dice cube entonces tranquilamente nosotros podemos llegar acá arrastramos es que esto está tenaz falta un papelito acá ahí lo soltamos y aquí tiene que estar esta niña entonces lo podemos revisar aquí recuerden que el manager library es donde nosotros vemos y reorganizamos cualquier tipo de cosa o sea nosotros podemos coger esto y montarlo aquí arriba y este baja si ven sube baja puedes hacer la programación como quieras aquí en Autopilot nosotros necesitamos o queremos meter a esta niña porque será que ya la metí y no me aparece entonces que te dice acá arrastra de tu history board a tu Autopilot playlist tú puedes o sea tú haciendo todo esto montando ahorita los videos en demanda que ahorita vamos a pasar también video de demanda que es otra de las pestañas que hay allá tranquilamente en una semana le puedes decir quiero quiero verificarme y LiveStream te verifica de una LiveStream lo que quiere es que tú tengas una parrilla para mostrar también y acá es donde uno resetea cuando quiere volver a empezar la programación o cuando terminaste tú tranquilamente tu stream y quieres hacer la programación ok vamos a hacer video por demanda este video por demanda ¿para qué es? pues este video por demanda es precisamente los videitos que nosotros podemos acceder cuando muchas veces no tenemos nuestra cuenta conectada en vivo cuando no estamos haciendo streaming tranquilamente la gente se mete a nuestro canal y puede acceder a estos videos en vivo entonces normalmente cuando usted ve que un streaming no está en vivo aparecen unas pantallitas ahí en toda la pantalla ese es el video en demanda esa es una de las cosas que más mira LiveStream cuando quiere verificar a alguien o no que usted ya tenga grabaciones y que esas grabaciones las tenga usted para que una persona las pueda tomar en otro momento el video en demanda es otra de las lógicas de la nueva TV y es precisamente lo que va a entregar la televisión digital cuando entre a trabajar en nuestro mundo de la televisión y es que tú puedes empezar a buscar contenidos que no están en vivo pero que se han producido en otro momento y que tú vas a poder tenerlos descargándolos viéndolos en otro momento guardándolos para verlos después en fin como les dije ese clip que yo subí lo subí una sola vez y después de subirlo una sola vez empecé a arrastrarlo pero yo quiero que ustedes vean yo quiero que ustedes vean aquí en Autopilot lo que sale cuando uno les pide a ellos vamos con este exacto chin aquí entra vamos a media library pero no me está dando entonces ¿qué pasa? cuando tú metes un servicio de esos cuando tú metes un contenido de estos es donde te sale la ventana de Javascript en donde te dicen sí o no y esa ventana de Javascript es la que te permite cargar ese video que tú has hecho para que lo puedas subir ¿qué vamos a hacer nosotros? en este momento estamos aquí en Video por Demanda en Video por Demanda es muy fácil vamos aquí a Recording que es donde en el caso mío es donde yo más tengo información o contenidos como ustedes pueden ver la maravilla de su canal o no es que tanto contenido ustedes tengan ¿ok? si ustedes tienen una gran variedad de contenidos puede haber personas que entren por distintas partes ¿qué vamos a hacer nosotros para venga terminemos acá vamos a meterle por contenido también vamos a decir ensalada de papa este era un programa que nosotros teníamos que llamaba cocina de combate cocina de combate lo hacíamos teníamos a un amigo que era chef que venía a nuestra casa y nosotros lo que hacíamos era mirar cuánto plata teníamos en los bolsillos y con esa plata qué se podía cocinar entonces el chef como era de combate comida de combate con esa plata compramos lo que hubiera que haber y este man para esa bebida nos ofreció una ensalada de papa frita de paquetico muy buena muy buena entonces vamos a decirle este man vamos a buscar otro vamos a buscar algo rápido que podamos hacer esta vuelta el conversatorio de Caligut que hubo en el festival de cine de Cali 79 minutos bastante no está dejando ver hundí mal un botón y por eso está así alguien tiene un papelito por ahí hagamos una cosa para no seguir dando logra porque ahí digamos quiero hay cosas que todavía no he trabajado que la máquina no me está dejando trabajar y quiero hacerlas con todos quiero que me salga javascript quiero que me salgan las distintas cosas ¿qué se viene? se viene trabajo colaborativo como nosotros meternos a las cámaras a otras personas se viene a insertar toda nuestra pantalla se viene a hacer una parrilla vamos a hacer una parrilla de contenidos cada uno de los contenidos que vamos a hacer esperamos de que haya una sorpresa para los participantes de este taller que ojalá podamos tener premios toda la película hacer un concurso no se han confirmado todavía esperemos que pueda para otra clase decirles o algo no estamos seguros de nada pero vamos a trabajar video en demanda vamos a trabajar el LED player vamos a trabajar el Flash Media Live Encoder y vamos a configurarlo ¿qué van a hacer? van a ir a ustedes a su casa van a bajar el Flash Live Media Encoder todos los que no tengan la cuenta exacto el Flash Live Media Encoder está en 3.2 también en Mac creo ¿cómo? sí él quiere tener tu correo y te lo va a pedir te va a pedir que abras una cuenta allá en Adobe vamos a tener o sea bacano este taller del día de hoy es uno pillar cuál era la lógica del streaming pillar qué era fácil y dos para la próxima sesión que es la más larga vamos a ver qué lo que ya les dije vamos a configurar el Live Media Encoder y vamos a empezar a mostrar también algunos shows que se han hecho para que ustedes vean toda la cantidad de cosas que hay y que se pueden hacer preguntas hasta ahora quedaron muy los que quedaron retrasados quedaron muy retrasados los que estamos atrasados en el próximo taller o sea vamos a estar más perdidos ¿cómo hacemos ahí para que no nos perdamos? porque yo quedé una parte así ¿tú hasta dónde quedaste? ¿hasta que te mostró la cámara? ok entonces van a llegar hasta allí nosotros tranquilamente tranquilo hagamos lo que hacen ¿cómo? ah bueno Campus TV deja grabado mompita usted se dice eso queda grabado en Campus TV ¿cierto? eso queda grabado en Campus TV y lo pueden ver ¿listo? de todas formas mañana el viernes que es nuestro taller volvemos aquí hacemos una cosita muy chiquita rápidamente y empezamos a trabajar porque es la última clase y porque es la última donde vamos a empezar a generar los distintos usos de ese stream mi cuenta en Twitter es Milton Trujillo Milton Trujillo la cuenta ¿cómo? Milton Trujillo también y en también tenemos la cuenta de Oxio TV en Twitter Casa Oxio que es el libro de visitas de la casa y no pues muchachos yo creo que podemos darle no quiero seguir quiero que lo que sigamos acá que es precisamente nosotros que hicimos ya configuramos el canal para que lo tengan en cuenta ahorita que ustedes lleguen puedan jugarle hacer un repaso o ahorita que ustedes se hagan en sus máquinas hagan repasos de lo que hicimos y hasta se la jueguen hacer un streaming de seguro que cuando vengan ya ustedes tienen gran parte de ese conocimiento pues mira sí y no ¿qué pasa? en Linux el primer problema que nos sucedió un tiempo era que no nos permitía abrir nada de Flash listo ya en Linux tú puedes abrir y permitirle que se vean contenidos de Flash pero digamos algunas veces programas como este Live Flash Media Encoder no se ha acabado para Linux alguna vez lo vi creo que ahorita ya puede que alguien que esté ahí ha visto si está para Linux ya ahorita no he visto si está para Linux pero hubo un tiempo en que sacaron una versión de prueba para Linux si con Windows Flash da Lora se puede imaginar con Linux o sea yo y en este caso digamos para el streaming el computador PC el computador PC ese Windows que detestamos y toda la película es es mucho más estable digamos para Mac algunas veces los servicios siguen siendo muy limitados algunas ocasiones se demora más un programa en salir para Mac que para otro y digamos una de las cosas que ustedes tienen que estar aquí muy pendientes es estar actualizados en todo este tipo de cosas o sea estar actualizados en lo que descargan en el Flashlight Media Encoder en todo ese tipo de programas que están saliendo ahorita que llegue por mi cuenta voy a subir el enlace que les dije con todos los otros que hay o sea les estoy mostrando LiveStream porque LiveStream es coqueto o sea tiene una plataforma bacana pero si ustedes se meten en Justine con lo que ya les dije se transmiten todo el día si me hago entender y es muy fácil porque igual el código que ustedes utilizan tanto de LiveStream de Justine de Ustream es como un código en Bebet de YouTube solamente es copiarlo y pegarlo y ya y que pasa digamos en el caso de LiveStream tiene aquí una vaina que se llama GetPlayer donde tú le dices sí Start toda la película entonces él te muestra toda la cantidad de derivaciones que hay desde solamente el VideoPlayer desde el VideoLibrary que son los videos en demanda el LiveChat o el Combo Gadget que es cuál todo en un solo módulo que es el que nosotros más recomendamos para que ustedes puedan en un solo módulo poder trabajar que la gente vea qué otros contenidos pueden haber si ustedes no están en vivo o que ustedes puedan tranquilamente trabajar todo lo que es el el Social Media Chat no solamente el chat de tu canal sino toda la lógica de Facebook y Twitter Muchachos yo creo que hasta aquí es la vuelta ya saben por favor los que no se han bajado también el Procaster bájenlo el Procaster también lo vamos a usar porque con el Procaster nosotros también podemos hacer lo mismo o sea desde el estudio poder recibir el Procaster y como el Procaster recibe escritorio ustedes tranquilamente podrían estar mostrando ese escritorio también por estudio y utilizando otras cámaras y utilizando cámaras de otras personas ¿Listo? Muchas gracias muchachos